Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana, ven que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte